¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos genial y buenos. En el vídeo de hoy, como estáis viendo en pantalla, ayer salió este pedazo de Player Pick más 94 en el que te puede tocar, ojo, cuidado, bueno, es un Player Pick a elegir entre 3, ¿vale? Del equipo 1 de Camino a la Gloria, de Jauella, equipo del torneo, héroe grande del deporte o un footy del equipo 1, ¿vale? Todo con valoración 94 o superior. Bien, pues lo vamos a hacer en las dos cuentas, ¿vale? En la cuenta secundaria y en la cuenta principal. Y también, aparte, lo que vamos a hacer es en los Player Pick más 85. Esto no lo podemos dejar pasar, se puede hacer todos los días 3 veces, así que vamos a hacerlo y ahora vemos qué nos sale. Imagina que te quieres comprar a tu jugador favorito y no tienes monedas. No pasa nada, no te pongas triste. Entra en Use & Buy y con el código Laurix tendrás un 6% de descuento para hacerte tus equipazos. Tienes todo en la descripción Use & Buy, la página de monedas más segura. Y estamos aquí con los 3 Player Pick más 85 a elegir entre 3 y el Player Pick de Camino a la Gloria, deja huella, equipo del torneo o héroes grandes del deporte o footy a elegir también entre 3, ¿vale? Así que estamos en la cuenta secundaria. Deseadme mucha suertecita a ver qué sale por aquí, a ver si nos sale algún Neymar, a ver si nos sale un Nazario Totti, a ver si nos sale un Mbappé Totti. En fin, 3, 2, 1... El primero, Player Pick más 85... Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, pillamos a Harry Kane 90. El segundo, Player Pick más 85... Tío, ¿en serio? ¿En serio? Y el tercero, Player Pick más 85... Madre mía, madre mía, madre mía. Pillamos 88, Renard. O sea, los Player Pick más 85 en la cuenta secundaria, horribles. Entonces, vamos ahora con el Player Pick que nos interesa, pero antes vamos a taparlo. Pues aquí lo tenemos, lo tapamos para darle un poquito de más emoción. A ver qué sale por aquí... 3, 2, 1... ¡Vamos! Por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, uno ya lo tenemos, o sea, horrible. Uno ya lo tenemos, horrible, ¿vale? A Kanji, vamos a ver los siguientes tipos de cartas, ¿vale? A ver... Este de aquí, tipo de carta... Bueno, es camino a la gloria de la Copa América. Un Rodrigo de Paul estaría bastante bien, ¿eh? Así que... Vamos a ver, por favor, que sea argentino del Atlético de Madrid. Argentino, pero no es del Atlético de Madrid. Argentino del Tottenham. Oye, cuidado, ¿qué? Está bastante bien. Este es los Celsos, ¿no? Este es los Celsos, si no me equivoco. Ahí tenemos los Celsos, 98. Bueno, oye, está bien, está bien. Para la cuenta secundaria puede servir. Y el tercero va, por favor, algo mejor. Veamos, veamos. Bueno, este es camino a la gloria Eurocopa. Ah, yo que sé, por aquí un De Jong o algo así súper interesante. Va, a ver, a ver qué nos dan por aquí. O un Bellingham o algo así. Veamos, veamos. No sé quién es, quién era. ¿Trozar o algo así? No sé quién es, ¿eh? A ver. Trozar. Bueno, en este caso, pillamos evidentemente a los Celsos, media 98. Bueno, lo pillamos por aquí, en la primera cuentecita. ¿Y cuánto vale este los Celsos? Oye, 300.000 moneditas, ni tan mal, ¿no? Bueno, pues lo guardamos. Y ahora, gente, vamos a la cuenta principal a ver qué nos sale por ahí. Bueno, no, 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 no. No vamos a la cuenta principal a ver qué nos sale por ahí. Que tenemos aquí dos sobrecitos de garantía. Un sobre de garantía de camino al dolor y dejo huella o equipo del torneo. Cuidado, a ver qué sale. El primero. Veamos. A ver qué nos dan. A ver qué nos dan. Defensa central inglés del Crystal Palace. ¿Quién es? ¿Quién es Wehi? Bueno, tenemos por aquí a Wehi. Media 94. Vamos a ver qué nos sale en el siguiente. Porque tenemos por ahí otro sobrecitos. ¿Vale? Tenemos dos sobrecitos aquí en la cuenta secundaria. Así que... Veamos. Siguiente. Camino a la gloria de Jauella. Equipo del torneo. A ver. Español. ¿Estrema izquierdo? ¿Del Barça? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Ferran? Tenemos a Ferran Torres. Media 97. Me gusta. Me gusta. Ay, ay, ay. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien este Ferran Torres. Me parece estupendísimo. Maravilloso. ¿Cuánto vale Ferran Torres a estas alturas? Oye, para el de extremo izquierdo. Media 97. Está bastante bien, ¿no? ¿Qué vale este Ferran? Oye. Medio millón de monedas. 400.000. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. Ahora sí, después de este Ferran Torres, vamos a la cuenta principal. A ver qué nos salen. Los player picks más 85 y el player pick más 94. Gente, tenemos todo listo en la cuenta principal. Los tres player picks más 85 y el player pick, bueno, a elegir entre tres. Del Camino a la Gloria, de Jauella, equipo del torneo, grande del deporte, héroe o footy del equipo 1, ¿vale? Así que vamos a probar suertecita con los tres más 85 de hoy. En la cuenta secundaria no había mucha suerte aquí. A ver qué tal. 3, 2, 1. Vamos. A ver. El primero... Jo, jo, jo. Bueno, el primero. 88. El segundo. A ver qué nos dan por aquí. Jo, jo. 88, 87, 85. Pues Rotman. Y el tercero. A ver qué nos dan. Bueno, 94 Ferguson. A ver, es una media bastante alta. Touch, pero no nos interesa. Y ahora vamos con el player pick más interesantillo. Más 94, ¿vale? Guardamos esto de aquí y vamos a taparlo. Ya lo tenemos tapado. En el anterior nos salió los Celso. Ha estado más o menos bastante bien en la cuenta secundaria. Vamos a ver qué nos sale en la cuenta principal. Vale, deseadme suertecita. Vamos allá. 3, 2, 1. Vamos. Por favor, por favor, por favor, que no haya ninguno repetido. Vale, uno repetido. El primero lo tenemos repetido. Y es Marcandré Ter Stegen de Jauella. Que no jugó ni un partido con Alemania. Pero bueno. Vamos a ver el segundo. Qué tipo de carta es. A ver, a ver, a ver. Tipo de carta. ¡Uh! Tenemos futi. Gente, gente, gente. Tenemos un futi. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Te imaginas futi? ¡Ay, ay, 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 ay! Tenemos futi. ¿Te imaginas futi Brasil? Por favor. Que sea brasileño. O español, putellas. O español del Barça. Tenemos futi. ¿Quién es? ¿Quién es? Brasileño. Premier Ramírez. ¿No? Tenemos a Ramírez. Tenemos a Ramírez. Tres, tres, dos, uno. Bueno. Tenemos a Ramírez 96. Nada mal, nada mal. A mí todavía no me había tocado este Ramírez. Sé que no es muy caro. Pero vale. Bueno, pero es fue brasileño. No fue Neymar. ¡Ay! Vamos a ver el tercero. A ver qué tal. A ver qué tipo de carta es. Veamos. Vale. Es camino a la gloria. De la Copa América. ¿Vale? Por favor. A mí aquí me hace mucha ilusión un Rodrigo de Paul. Quiero que sea argentino. Del Atlético de Madrid. O sea, pedazo de jugador. Pedazo de carta que se le quedó. Así que por favor. Argentino del Atlético de Madrid. Por favor. Deja huella a Copa América. A ver qué nos dan por aquí. Veamos, veamos, veamos. ¡Oh, tío! Uruguay Atlético de Madrid. Jiménez. No, tío. Era argentino. Era argentino. Era argentino. Bueno. Pues tenemos por aquí a Ramírez Héroe. Que no lo teníamos. Lo ponemos por ahí por la plantilla. Así que este ha sido mi player pick. Muy bien, ¿no? ¿Cuánto vale Ramírez? Creo que está en ciento A. Está baratísimo. Pero bueno. Muy bien. Ese ha sido mi player pick. En fin, gente. Que muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias por apoyar el vídeo. Dejar un buen like. Dejad ahí por ahí un comentario. A ver qué jugador os ha salido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Besazos y antes. Adiós.